Y nosotros cambiamos de tema y vamos recorriendo todos los talleres y actividades que hay destinado principalmente para los más chicos. En este caso en la localidad de Lucio B. López estuvimos charlando con Virginia Bassis. Ella es la encargada del taller de cuento y creación que se está llevando adelante, cual volvió luego de las restricciones que estuvieron suspendidas por algunas semanas. Nos comenta sobre los días y los horarios. Vamos a estar realizando el taller de cuento y creación, que trata sobre que a través de un cuento, digamos, los chicos luego puedan expresar, desarrollar, inventar y fantasear sobre algo que les haya quedado el cuento con materiales, usamos materiales reciclables. Y puedan pasar un rato entre pares, divirtiéndose y jugando también, más que aprender un poquito de todo. Muy bueno. ¿Hacia qué edades va apuntado este curso? Las edades de los chicos. Los martes vienen de 2 a 5 años y los días jueves de 6 a 10 años. Es el mismo horario, de 5 y media a 6 y media de la tarde. Hablaste de que ellos van a estar haciendo proyectos con materiales. ¿De dónde salen esos materiales con los que van a los chicos estar haciendo esta clase de taller? Suelo traer yo, que voy juntando en mi casa, o por ahí si tenemos que comprar algo más específico. La compra lo realiza la comuna, ya que la actividad se lleva a cabo gracias a que el proyecto lo aprobó la comuna del pueblo. Y bueno, ellos lo sustentan. La actividad es totalmente gratuita. Los chicos no tienen que traer nada más que ganas de divertirse. Contanos, para todos aquellos que se quieran inscribir en la actividad, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Con quién se tienen que comunicar? Se tienen que comunicar conmigo. Bueno, acá solemos conocernos entre todos. Pero bueno, cualquier cosa, me mandan un mensajito a mi número, que es 1561-6219. Y si no, pueden venirse y acercarse directamente martes y jueves a las 5 y media. Bien, por último y ya para ir finalizando, en este tiempo de pandemia, ¿cómo son los protocolos con los que los chicos, a los que es supuestamente los que más les cuesta a lo mejor tener bien el barbijo, higienizarse las manos, ¿cómo se les hace hincapié en eso a los chicos sin que sea tan tedioso? Tratamos, bueno, de utilizar todo el espacio que tenemos, utilizar mucho el piso para estar un poco más espaciados, digamos, no estar muy encima, el barbijo sobre todo, alcohol al entrar y al salir del Zoom. Y bueno, la mayoría va a la escuela, así que ya con los protocolos están acostumbrados, así que por el momento ya veníamos de meses anteriores con el taller y ya estaban acostumbrados a los protocolos. Gracias. Gracias. Gracias.